¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ven dale no he estado no ves y ya esta vete vete de ahi esas cajas son malas ay un plátano volador se me ha ido la palabra cuidado que se giran cuando estan de cara no ahora ala que tonto ya no tengo una sierra ufff vamos 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 contra corriente el cerdito el control el cerdito es el control pues si caemos podemos seguir desde aquí es por aquí abajo mirate has comido a todos los bichos ven ven hola uy un pulpo corre sube 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 que nos come con la ya no estas y no tengo aire yo vamos sube 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 uff este nos va a costar una barbaridad malisimo no ven ala no donde esta en tu mando no se que botones es déjame un momento Vale, dale a este Cuando tengas que correr, dale a este, dale a X ¿Vale? Venga, va, vamos Vamos, vamos, vamos Cuando tengas que correr, ¿eh? ¿Ves? Que corre más Vamos Está aquí el bicho Y ahora para arriba, para arriba corriendo Al botón ese que te he dicho, ¿eh? Venga, vamos Vamos, Santiago Ya no estás, dale a la, dale a la, dale a la Corre, 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 dale a la Dale a la Venga, bicho, para arriba, para arriba, para arriba Al barril, al barril, al barril Venga, vamos Estamos juntos ya Por aquí abajo, por aquí abajo Dale a la, dale a la Cuidado, nos quedan seis globitos solo, ¿eh? Y el pulpo sigue ahí ¿Ves que se ve el ojo? Sigue queriendo darnos No, el tentáculo nos hace pupa Cuidado No hace pupa todo el rato Cuidado, 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 cuidado Vamos, vamos, vamos Cuidado Ay, 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 que nos quiere coger Un corazoncito Te está dando, ¿eh? El pulpo Te está dando lo del pulpo La N O sea, nos queda bastante pantalla todavía Bueno, a ver si llegamos, ¿eh? Que el pulpo este nos puede dar bastante guerra De momento no la está dando, ¿eh? Para arriba, para arriba, para arriba Vamos a respirar un rato A ver el cerdo ¿Dónde está el cerdo? Se ha ido Vale No has cogido ni un plátano, tío Cuidado, para arriba, otra vez Para arriba, vamos, vamos, vamos Han tirado la tecla Dale Santiago, no lo has dado, ¿eh? Dale, ala, ala No estaba tu muñeco ¿A qué voto le estás dando? A ese Y si no está tu muñeco Le tienes que dar ala Vamos Que se nos queda Nos quedamos sin globos Como quedamos sin globos Tenemos que hacer desde el principio Vamos Le doy yo Venga, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Dale a la X, a la X Venga, va Cuidado con los tentáculos Y las minas Cuidado Es que no se ve la pantalla Vamos, vamos, vamos Venga, que ya lo tenemos Que ya lo tenemos No le quedará mucho Eso, eso Ahí he salido bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ufff ¿De qué me ha ido ahí? ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? Vamos, vamos, vamos Se cierra Se cierra Hay que darle Dale tú Nada, pero las da tú Al bombo Ha costado, ¿eh? Pero ya las tenemos Más o menos controladas Las pantallas, ¿eh? ¿O no? Papá, se los dejo En el otro Y seguimos Más o menos controladas 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 ¡Suscríbete!